Un tal Zapatero, Evo Morales, Maduro, Amlo, Petro y otros mamarrachos como ellos pasarán a la historia como los camanduleros de ejes del mal que estuvieron al servicio de cualquier cosa, menos como servidores de la causa por la democracia, la justicia, la paz y la libertad de los pueblos hispanoamericanos. Para conversar sobre las contradicciones y las relaciones, sobre las oportunidades y los desafíos entre España y América Latina, tengo el gusto de presentarles a Luis Alfonso Herrera, licenciado en filosofía y abogado en derecho administrativo con maestría en derecho público. Es doctor en derecho por la Universidad de los Andes en Chile, profesor y escritor. Doctor Herrera, bienvenido a Razón de Estado. Tú eres venezolano, ¿qué opinión te merece que un expresidente del gobierno español sirva de tamborero, facilitador y cómplice de la narcodictadura de tu país en el contexto de la celebración del Día de la Hispanidad? Bueno, es bastante desagradable Dionisio, gracias por la invitación a tu programa, porque uno lo que esperaría justamente de un país hermano y de una persona que ocupó el cargo que, en este caso, el expresidente Rodríguez Zapatero tuvo, es precisamente lo contrario, de colaboración para que esta situación de falta de Estado de Derecho, de falta de respeto a los derechos humanos y, en definitiva, de funcionamiento de una república democrática, se cambiara. Pero, lamentablemente, estamos hablando de un personaje que, junto a muchos otros, privilegia seguramente los aspectos económicos, contractuales, de negocios, ¿verdad?, de aprovechamiento de las circunstancias y esa es parte de la gran tragedia de Venezuela, que pareciera que, en el contexto internacional, lo que se mira es el cálculo o el elemento costo-beneficio y lo humanitario, el factor humano ha desaparecido. Las naciones latinoamericanas nacieron como repúblicas, o nacimos como repúblicas, oponiéndonos a España. La idea, el sueño, la misión era construir democracias en libertad, con división de poderes y Estados de Derecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, ese proyecto, como nació bastante torcido, en realidad ha sido muy fracasado, ha sido en general fallido, sería la palabra, porque nace contra sí mismo. Es decir, no fue realmente una guerra de independencia en la que hubo en algunos territorios de América contra el Reino de España, sino una secesión, porque no hubo un régimen colonial, sino un régimen monárquico, en el cual estos territorios eran virreinatos, capitanías generales o provincias. Y en ese sentido, al negar lo que hemos sido históricamente, al menos durante un periodo común de casi tres siglos, no hemos aprovechado esa experiencia y en lugar de evolucionar, hemos querido tomar atajos. ¿Cómo? Copiando lo que en otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, desarrollaron a partir de su propia experiencia. Y claro, cuando uno copia y pega, nada más y nada menos que instituciones, normalmente los resultados son negativos. En ese sentido, el balance, salvo excepciones, es bastante fallido y por eso vemos procesos constituyentes a diestra y siniestra por todos estos países. Bien dicho. Inglaterra y Estados Unidos alcanzaron primero el desarrollo. España alcanzó al Reino Unido, pero América Latina está muy lejos de alcanzar a Estados Unidos. ¿Son el subdesarrollo, la corrupción, la impunidad y la falta de sentido común para identificar el camino correcto un problema cultural? Yo diría que es un problema que justamente tiene que ver con la autocomprensión que tenemos los hispanohablantes de nuestros países, de nuestras sociedades e incluso individualmente. Hay muchos complejos. Se entiende que como somos parte de esta tradición hispano-católica, entonces no somos ilustrados o protestantes o industriosos, sino que siempre de alguna manera vamos a estar como a la saga dentro de lo que es Occidente. Y esto es falso, hay que sacudirse ese relato propio de la leyenda negra que se ha construido justamente contra, no los españoles, sino contra los hispanos en general. Y entender que, por supuesto, se puede aprender y se debe aprender de las experiencias positivas de los países que nombrabas, pero no tratando de imitarlos, porque ellos no han imitado a otros para prosperar. Además tienen sus propias contradicciones y problemas. De modo que es mirar hacia la historia con ojos de, digamos, honestidad y por otro lado comprometernos. Yo creo que falta mucho en un primer momento sentido patriótico, Dionisio, y también sentido de integración entre países hermanos. Doctor Herrera, ¿cómo interpretas el uso de la ideología indigenista por parte de los líderes populistas en América Latina, especialmente cuando aún persisten altos niveles de pobreza y exclusión entre las comunidades originarias? Sí. Bueno, esto es una manifestación más de esa vieja estrategia de la lucha de clases, de la división, de generar resentimiento. Y no lo digo porque efectivamente, como bien señalas, no hayan problemas de exclusión y de discriminación, que por cierto, se agravaron tras la llegada de las repúblicas, porque durante el periodo monárquico, a partir de la aplicación de las leyes de Indias, mucho fue lo que se trabajó para mejorar y garantizar el estatus jurídicos de las comunidades o de los integrantes de las comunidades originarias. Ahora, frente a esa situación de exclusión y discriminación que es propia de estos estados modernos, en general más bien intervencionistas y en general más bien divisionistas, lo que debería es más bien generarse políticas de inclusión a través justamente de los mercados, de la empleabilidad, de la libre competencia, es decir, incorporar a estas personas a lo que es el proceso productivo y, por supuesto, respetar lo que son sus tradiciones válidamente sostenidas en el tiempo. ¿Qué funciones debiera cumplir la educación en el proceso de valoración histórica y de formación de los hábitos y costumbres que son necesarios para el desarrollo? Bueno, la educación, partiendo por la educación básica, debe reformarse radicalmente en los programas de estudios que tienen que ver con cómo estamos contando el periodo de los tres siglos desde la conquista hasta el siglo XIX y luego hacer un balance crítico responsable de las repúblicas que han oscilado entre experimentos revolucionarios colectivistas con también experimentos más bien utilitaristas y excesivamente economicistas que no se avienen a lo que es la idiosincrasia hispánica, que tienen el centro de esos valores cristianos que vinieron justamente con el imperio español y que, por supuesto, plantean también la solidaridad que no es incompatible, como se cree, con la libertad individual. Por eso es importante rescatar, por ejemplo, en el estudio que tú señalas a nivel de educación básica y sobre todo también universitaria, la idea de subsidiariedad del Estado en la economía y en la sociedad en su conjunto, que es extraña lamentablemente a muchas constituciones de la región. ¿Qué debe hacer España para que Edmundo González, presidente electo de Venezuela, tome posesión del cargo que le corresponde por mandato popular el 10 de enero de 2025? Yo diría que España tiene ahora mismo una responsabilidad como Estado, digamos, soberano de generar una articulación a nivel internacional en donde se puedan identificar medidas efectivas que eleven el costo de permanencia de quienes actualmente detentan el poder en Venezuela y más bien apunten a lo que sería una transición en la entrega del poder, el ejercicio del poder. Eso se ve complicado por el escenario internacional de conflictos internacionales a todo nivel y también porque lamentablemente estamos en una época del mundo en donde pareciera que terminó privando lo transaccional y los negocios por encima del valor de la vida humana. La historia, la lengua y la cultura que nos unen a los hispanoamericanos son una de las armas secretas más conocidas y desperdiciadas en la especie humana. Parece ser que el potencial y las oportunidades seguirán allí hasta el día que decidamos, más que sumar, multiplicar algún día. ¡Que viva Hispanoamérica! Doctor Herrera, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.